La caminata de Milagro Sala ¿Y después de cuánto tiempo vino la policía? No, no llegó la policía ¿No llegó directamente? No, recién ahora llegó la policía La policía no llegó en ningún momento ¿Se sintió algún tipo de disparo? Se sintió de todo, de todo, del lado de aquel como del lado de acá Fue impresionante, yo estaba en la esquina porque nosotros llegábamos con mi hermano De comprar mercadería para el negocio y tuvimos que dejar el auto allá en la esquina porque era impresionante ¿Cuántas personas más o menos calcula usted que estaban en el negocio? De este lado creo que eran unos 15 De este, del grupo de acá Lo de allá eran creo como 50, 60 Lo de Milagro Sala ¿Tú sentí detonación de armas de fuego, señor? Sí, sí se sintió A que la policía decía que era otra cosa Pero no, sí se sintió de todo ¿Hay algún vecino que haya resultado herido? Yo creo que vecino ninguno Porque todos se encerraron y salieron cuando pasó todo No, no, sí se sintió de todo